Las recomendaciones, nos vamos con un invitado muy especial que ya está aquí y listo, Meli. Álvaro Puig, que nos va a hablar del piano, de esas notas, esos acordes que nos transportan y que siempre nos van a emular los mejores recuerdos y una música que digamos en el corazón. Director, compositor de Colombiano, Álvaro Puig. Muy buenos días, encantados de saludarte y que salga el sol donde estés a través de este programa. Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, Álvaro, qué placer tenerte aquí en Salió el Sol, un maestro del piano. Hoy quiero que hablemos de un tema súper especial y es de las cuatro grandes artistas del piano que vas a tener. Cuéntanos todo este proyecto que se viene. Pues así es, Colombiano, que básicamente lo que hace es rescatar y difundir la música colombiana para piano, ha logrado reunir a cuatro maestras legendarias de la música colombiana tradicional. Las cuatro son personas mayores de 80 años y ellas, cada una está orgullosísima de decirlo. Son cuatro maestras que están activas, haciendo conciertos, dando clases. Son unas grandes maestras. Se trata de la maestra Teresita Gómez, que no tiene presentación, nuestra delegataria ante Europa hace tanto tiempo y que hoy por hoy es una de las mejores docentes y maestras que tiene nuestro país. La maestra Blanquita Uribe, que también estuvo en Estados Unidos, en Europa y ha sido nuestra embajadora a nivel mundial, prácticamente. La maestra Ruth Maloranda, que es mi maestra de piano y quien ha sido, digamos, mi influencia para promover la música colombiana para piano. Y la maestra Elvia Mendoza, una docente por más de 40 años a los que los pianistas de muchísimas generaciones le deben tanto al ser docente de la Universidad Nacional, Universidad Central, la primera persona que grabó la colección de la serie del Banco de la República en compositores colombianos. Entonces, he logrado reunir a estas cuatro artistas que se presentarán en escena, dándonos un magnífico concierto de música colombiana. El 23 de mayo a las 8 pm en el Teatro Cafán, este próximo jueves que ya viene. Entonces, qué emoción que podamos tener todas estas maestras del piano. Y yo, como no te voy a preguntar a ti, uno también de los grandes maestros, ¿cómo generan ustedes esa conexión tan bonita a través de un instrumento tan melódico como el piano? Bueno, el piano básicamente es el instrumento más completo que existe porque tiene bastantes registros. Y todo tipo de música se puede interpretar en el piano. Yo pienso que en este caso el concierto es más especial porque tratamos de que suene a Colombia. Y ellas lo saben hacer muy bien. O sea, ellas son Colombia realmente. O sea, estamos hablando de tantas noticias adversas que esto es algo especial. Cada una es tan distinta en su manera de interpretar la música colombiana, pero a su vez es para que se dé cuenta todo el mundo que Colombia tiene una riqueza cultural enorme. Y en este piano, prácticamente que es un instrumento tan imponente como que le da susto cuando están en la mitad del escenario, en manos de estas maestras, se convierte también en un cómplice para la música colombiana. Es que, hombre, todo este concierto, todo esto que nos trae estos recuerdos y por supuesto tener la oportunidad de ver a estas maestras de la música a través de ese instrumento maravilloso, creo que es algo que no se había hecho hace muchos años. Es decir, reunirlas no se había hecho. Por lo menos que yo tenga memoria no lo tengo tan presente. He visto conciertos de algunas de ellas, independientes, pero las cuatro es que esto ya es algo imperdible. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lograste? Primero, ¿qué hay que hacer para verlas? ¿Y qué hiciste para lograr semejante proeza de reunir a estas maestras? Pues, Rodrigo, fue algo difícil, no te lo voy a negar. Este es un sueño que yo he tenido desde hace cuatro años. Estoy planeándome este concierto y cada quien está muy ocupada, ha tenido problemas de salud, están viajando, tienen una agenda, pero apretadísima. La maestra Teresita Gómez, a raíz de sus 80 años, afortunadamente ha sido invitada a tocar en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, bueno, donde uno quiera. Entonces, lograr reunirlas fue complicado. La maestra Blanco Oriente también tiene conciertos a nivel nacional, internacional, es jurado de concursos. Hay un concurso ahorita que viene a final de año con un concurso que lleva su nombre, un concurso internacional. Lo mismo la maestra Ruth también está tocando en todas partes, la maestra Elvia también, mejor dicho, fue complicado. Y también, pues, tocar puertas con este proyecto que ahorita, pues, suena bonito, pero fue muy difícil reunirlas. Realizar un concierto en Colombia o en cualquier parte del mundo realmente es complicado precisamente por todas las cosas que llevan. Pero bueno, yo soy una persona terca y, pues, me lo propuse y lo hicimos. Entonces, también fue algo bueno de la virtualidad porque yo que resido en Estados Unidos logré estar muy cercano a ellas por este asunto de la virtualidad. Afortunadamente que ya es como la nueva, que es normal ahora, ¿no? Entonces, lo logramos hacer y están felices ellas. Definitivamente un evento lleno de retos y también un reto muy importante es poner en el piano ritmos como bambucos, pasillos, cumbias. Cuéntanos cómo es eso, porque para uno, pues, que ha crecido con toda esta tradición, esta historia de Colombia, uno dice, ¿cómo suena una cumbia, un pasillo, un bambuco en el piano? Bueno, pues, Melisa, es algo muy interesante porque fíjate que el piano siempre se había catalogado como un instrumento exclusivamente de música clásica. Tocar algo popular era como algo profano. De hecho, estas maestras fueron posadas, atrevidas, en cierto modo, al incluir en su repertorio clásico música colombiana. Y aquí quiero hacer una mención especial a la maestra Oriol Rangel, que es de donde todos venimos realmente, que fue el primero, que quiso rescatar la música a nuestros compositores nacionales, importantísimos como Luis Antonio Calvo, Emilio Murillo, Adolfo Mejía, que siendo músicos consagrados colombianos, realmente no los permitían tocar en los conservatorios. El maestro no se pudo graduar precisamente por querer tocar música colombiana en su recital de grado. Él quiso tocar las brisas del Pamplonita, bambuco tradicionalísimo, en su recital de grado, y no lo dejaron graduar. ¿Por qué esa música no se podía mezclar con Beethoven, con Chopin, con Liszt? Bueno, esos fueron los conceptos anteriores. Pero ellas ya también tuvieron su persecución, no se los voy a decir, y ellas lo mencionan también. Pero, digamos, fueron osadas, atrevidas en ese sentido de hacer música colombiana mezclada con la música clásica. Y además, como no había tanta academia, porque era como algo prohibido en ese entonces, por eso de pronto estamos un poquito los pianistas relegados hacia atrás. O sea, tú escuchas la música colombiana interpretada en el triple, la bandola, la guitarra, los instrumentos tradicionales, los grupos de cuerda. Pero en el piano, todo tiene también su técnica. Lo insisto, hoy por hoy, todos los ritmos, absolutamente todos, la música del jazz, por ejemplo, que está en el piano también, o sea, todo tiene, o sea, el piano, con el piano puede tocar lo que ustedes quieran, lo que quieran. Y la música colombiana no puede ser la excepción. Sí, vamos a entrar ya no como Álvaro el artista, sino Doctor Álvaro, con este tema médico. Bueno, estás en Estados Unidos generando muchos temas en los que, pues, para muchos sería desconocido y extraño encontrar un artista. Hablando de la endocrinología, de la medicina interna, todo este proceso pertenece a la Sociedad Médica del norte de Virginia, en los Estados Unidos. Además, como artista consumado, ¿cómo hacemos para combinar este tema de la música clásica, el piano, con tanta disciplina, con tanto trabajo que lleva y consume el piano para poder también tener un trabajo tan llenador, tan difícil de, digamos, manejar como es la medicina en los Estados Unidos y con esas especializaciones que son de tanto cuidado? Y, pues, todo el mundo me hace la misma pregunta, pero yo pienso que querer es poder y a mí, desde que yo, o sea, tuve uso de razón, me enamoré del piano, ¿sí? Di con la mejor profesora que me enseñó la música tradicional colombiana, porque esa es la otra. Yo vengo de una cuna donde se escuchaba siempre la música colombiana. O sea, mi abuelo era un amigo de los grandes compositores, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. Me casé con una persona también que es odontóloga, pero que conocí en tertulia musical colombiana y que le gusta mucho la música colombiana más que a mí y todos los tratamos juntos. Entonces, son cosas muy especiales. Naturalmente, que todo el proceso de homologación y de ejercicio de la medicina aquí, pues, lleva un compromiso también delicado, porque, pues, uno tiene que estar presentando sus cursos de actualización en materia de medicina. Ahora que yo no solamente hago medicina en las clínicas en la consulta externa, sino también medicina hospitalaria y también, o sea, al ser delegado de la Sociedad Médica de Virginia, pues, también tengo muchas actividades, digamos, administrativas y a nivel legislativo, pero yo pienso que querer es poder y es muy importante para mí esto, el asunto de la música, entonces, lo hago de una manera bastante seria, además que aquí en Washington tienen como, no sé, tienen una mentalidad diferente, hay muchos grupos musicales, de hecho, pertenezco a uno que se llama el Medical Musical Group, donde son músicos médicos y son bastantes, o sea, la combinación medicina y música siempre ha estado presente como tal, no es algo como tan exótico, pues. Bueno, nos cuentas como toda tu experiencia en la medicina, como doctor, pero luego viene este reto, hoy hemos hablado de muchos retos, de fundar algo como colombiano, ¿cómo nace esta idea y bueno, cómo la llevas hasta lo que hoy en día es colombiano? Pues, nuevamente, la carencia de música para piano colombiana, escrita para el piano y para que las personas la sigan, digamos, o sea, tocando, digamos que ha hecho que colombiano surja, ¿no? O sea, muchas personas, pues, les gusta la música colombiana y la escuchan muy bien cuando escuchan las maestras, cuando me escuchan a mí, etcétera, pero muchas personas, por ejemplo, y a raíz de la pandemia, insisto, me contactaron, me decían, queremos tener la música suya, la que usted toca, la que usted graba en sus discos, o sea, no, porque por lo general, o sea, la música que está escrita no está bien escrita para piano, porque los cupistas no son los pianistas, entonces, los que la escriben mal, entonces, un pianista no va a poderlo tocar, a veces los intervalos, sobre todo en la mano izquierda, son bastante difíciles de hacer y no suenan bien, entonces, nadie se va a matar estudiando algo que está mal escrito. Y las transcripciones que yo he hecho de bastantes obras colombianas, pues, o sea, yo las toco y son tocables también, y suenan también a Colombia, porque esa es la otra, también, y hay más dicotomías y más cosas teóricas que a veces uno entra como en conflicto con los eruditos, pero la música tiene que sonar a Colombia, es importante que un bambuco suene como si lo estuviera tocando el tiple, por ejemplo, que es el rasgadito aquel característico del tiple, entonces, para que eso suene a bambuco es especial, para que suene al pasillo, para que suene a la cumbia, el tumbadito tiene que ser especial, o sea, dónde mete uno el bajo, con qué intensidad, esas cosas son muy importantes, no simplemente es tocar las notas, de ahí sale colombiano, la idea es rescatar la música que ya está hecha, transcribirla que pueda interesar a las personas y sobre todo transcribir las versiones de esas maestras legendarias, o sea, por ejemplo, la maestra Ruth Marolanda tiene transcripciones buenísimas, pero también toca muchas más y simplemente de pronto es difícil, no se toma el trabajo de escribir lo que hace, sin embargo, es algo increíble lo que hace, siempre, entonces, de ahí sale esa iniciativa y como les digo, muchas personas ya en el campo cultural real, o sea, pianistas o pianistas de academia, músicos de conservatorio, me han contactado y quieren tener esos arreglos, los han estudiado, colombiano ha promovido el desarrollo de varios muchachos ahorita, tuvimos un convenio con una academia en Medellín y se fundó colombiano, academy, por ejemplo, también, que promueve precisamente eso y están bien ustedes, niños pequeñitos tocando música colombiana, no solamente música clásica, sino también alguna guabina, alguna danza, algún pasillo, que hay de todo tipo de complejidad, es igual a la música clásica, o sea, no todas las sonatas de Beethoven son iguales de complejo. esa es la música que tenemos que rescatar y fomentar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que vuelva ese amor por la música colombiana, que no solamente interpretemos los clásicos, que nos trae, pues, la cultura, el mundo, que también a través del piano podemos, como esta aventura en la que se meten nuestras cuatro maestras en este evento que vamos a traer a través de colombiano, con música colombiana, qué bueno rescatar y hacer vibrar los escenarios, no solamente de nuestro país, sino del mundo, con la música colombiana interpretado por estas artistas, por estas maestras del piano y de la música clásica. Álvaro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por traer todo este talento aquí a Colombia, antes de que te vayas te quiero hacer dos preguntitas, primero, todas las personas y todos los talentos que hay aquí en Colombia y que tocan el piano, ¿cómo pueden hacer para contactarse contigo? Segundo, que nos hagas esa invitación para que todos vayan y no se pierdan este evento y que nos des tus redes sociales. Bueno, primero que todo, para contactarme en mi blog, simplemente buscar en el Google donde está tuve información, también está colombiano, www.com.com en las redes sociales están colombiano o colombiano.co ahí está toda la información y el canal de YouTube es colombiano. Muy bien, pues muchas gracias por este espacio, esta entrevista, me imagino que ahora a cumplir con las obligaciones como profesional de la medicina y pues bueno, estamos pendientes de que muchas más actividades que hablen de la cultura, de rescatar nuestras tradiciones, de hablar de la música colombiana, de tocarla en los diferentes escenarios del mundo, siempre tendrán una puerta abierta aquí en Salud Sol y Álvaro, esta es tu casa también, por favor, cuando tengas la oportunidad de acompañarnos, aquí estarás y esperamos recibirte con los brazos abiertos en los estudios de Canal 13. No, muchas gracias a ustedes, por favor, tomate a mis amores que te ayudaron, entonces está ahí, les agradezco muchísimo por esta entrevista tan bonita y muchas gracias. Bueno, a ti